Bueno gente, ¿qué tal ahí estáis? Espero que estéis bien. Bueno, sinceramente no sé cuántos vídeos voy a hacer sobre el tema, este ya es el tercero, pero es que es un tema que me gusta hablarlo, es un tema que os gusta escuchar una opinión supongo y os gusta saber más información y tal, porque todos creo que creemos que es algo histórico, que es algo que tenemos muchas ganas que pase, que es algo yo que sé, y fue mucha lástima lo que dio este tema. Pero bueno, hoy os vengo a quitar un poco de lástima, no sé qué habréis puesto en el título, pero supongo que algo así como que, no sé, al final habrá remix de Una Noche Medellín, bueno no sé qué pondré en el título la verdad, ya lo pensaré, pero efectivamente gente, este vídeo ya lo tendría que haber hecho antes, cuando vi lo que vamos a ver, porque siento que ahora mismo, pues no sé, como que ya ha pasado un poco de días de cuando se supo por la noticia que no iba a haber remix y tal, pero bueno, he dejado pasar un poco de tiempo a ver si la gente veía en este caso la entrevista que dio Chris MJ, pero que yo sepa la entrevista la ha visto muy poca gente, la entrevista tiene como, tiene 4.500 views en un día, así que bueno, salió antes de ayer, pero tiene un día, porque hoy en la noche o algo así, pues pondrá dos días, ¿no? No sé si me explico, pero bueno, en la entrevista, básicamente, que es la que vamos a ver, Chris MJ dice que habrá remix, habrá remix de Una Noche Medellín, yo esto lo quiero compartir con vosotros, quiero quitaros esa desilusión, ese bajón que tenemos todos, y ya que muy poca gente ha visto la entrevista, pues coño, la quiero compartir aquí con vosotros, y a ver qué opináis. Y se puso la valencia acá, mami no te haga vente pa' que tú eres brava, me gusta por... Y me puso la valencia acá, mami no te haga vente pa' que tú eres brava, me gusta porque... Bueno, típico programa de radio, ¿no? Eh... de Ecuador, creo que es. ...minutos, y ahora sí nos estás acompañando Christopher Álvarez García, toca... Que se ve como, un poco como la mierda, se ve un poco como mi ano abierto, pero bien. ...yo mío, por si acaso, 21 añitos, eh, Chris, ¿cómo estás? Bienvenido a Boyaquil, obviamente a esta tierra tan bonita que tenemos nosotros, te presento a mi compañera Rocío Armendariz y... 21 años tiene Chris, tiene mi edad, yo creo que tiene 20 él. También Andy Guerra, que va a estar dentro de la entrevista. Cuéntanos un poquito, Chris, sabemos que estás aquí, en Ecuador, porque vas a tener una gira de varias presentaciones, ¿cómo está ya la agenda? Eh, para que obviamente todas las fanáticas están pendientes de tus shows. Eh, hoy día vamos a estar en... HD. ¿Cómo? ¿Orocio? Armendariz, Armendariz. ¿Qué mierda es esto, no? En la discoteca de Guayaquil, mañana vamos a estar en Ambato, vamos a estar en Quito, vamos a estar en Santo Domingo... Esa entrevista es un poco rara, eh. Eh, tampoco es que la haya visto entera, pero primero así, un poco para romper el hielo, le preguntan que qué tal por Ecuador, qué shows va a dar. Para, bueno, no presionarlo tanto, ¿no? Segunda pregunta, ¿qué pasó con el Remix? Joder, loco. También vamos a estar en... Ibarra. Todo ese lado. Quevedo, también vamos a estar en el Prado de Quevedo. O sea, tenemos un recorrido bastante amplio por Ecuador, ¿hasta cuánto vas a estar aquí? Hasta 4 de abril. Hasta el próximo lunes. Bueno, ya que vamos a tocar un poquito y tenemos tu presencia, cuéntanos un poquito... Atentos. ...quito de una noche de Medellín, que ayer me parece que era un día importante porque iba a salir el Remix. Cuéntanos un poquito acerca de esta problemática, ¿por qué no salió? A ver, en verdad lo disimula un poco la chica, lo sabe hacer bastante bien. Y la estoy tapando, pero es que es lo que hay. Sí, lo disimula bastante bien porque, claro, como justo ese día de la entrevista, el día anterior, era el día histórico donde iba a salir el Remix. Y claro, obviamente Chris está aquí en Ecuador por una noche en Medellín, no hay que ser muy listo. Pero es su hit, es lo que le ha hecho potenciarse. Pues lo ha sabido enlazar bien la hija de puta, ¿eh? La colaboración era con De La Gueto, Karol G y Ryan Castro. La cara de frustración de Chris lo dice todo, lobo. La cara de frustración, lobo... ...de una noche de Medellín que ayer me parece que era un día importante porque iba a salir el Remix. Cuéntanos un poquito acerca de esta problemática, ¿por qué no salió? La colaboración era con De La Gueto. Manos a la cara de nerviosismo. Bueno, ahora de repente soy... ¿Cómo se llama estos? Que ven los gestos y eso, para ver si están mintiendo o eso. De repente soy experto en eso. La Gueto, Karol G y Ryan Castro. Sí, lo que pasa es que hubieron problemas, pero es mejor no hablar mucho del tema y esperar a que... ...tener una solución. O sea, todavía está posiblemente que la vayas a sacar más adelante. Sí, sí. A ese plan. Solamente que se armó una polémica y empezaron a comentar. Y por comentarios preferimos tener... Pero Cris, cuéntanos un poquito acerca de cómo nace la composición de Una Noche en Medellín. Si tú eres un chileno, ¿cómo así? ¿Una noche en Medellín? Toda hecha. La canción está toda hecha por mí. Si tú eres un chileno, ¿cómo así? ¿Cómo así Medellín? Yo la escribí... ¿En Medellín? La pista nomás que me la mostró el productor y yo escribí toda la canción. Y, o sea, me imagino que fue una experiencia que tuviste allá por Medellín y lo que tú vives, tú, pum, lo plasmas en una canción. Hay que saber... Joder, es que lo compromete mucho este chico, loco. Me da mucha lástima, hermano. Yo supongo que la letra de Medellín... La escribiste en Medellín, ¿no? Porque todo lo que plasmas en tu lírica lo viviste. Dios, loco. Yo quería grabar, lo hablé a Dino. El productor no tenía micrófono. O sea, que está muy bien que tú plasmes lo que tú vives en una lírica, pero, hermano, si eres un artista emergente como lo era Cris MJ, que estaba en su puto país en un estudio súper casero, pues, ¿qué quieres? ¿Que el chico vaya a Medellín para vivir una vida allí y contarla en una letra? Joder, me da un poco de rabia, la verdad. Bueno, gente, tendremos Remix. Ya está, de hecho. O sea, yo creo que, aparte también de por qué no salió el Remix, aparte de lo de la industria, que ya comentamos aquí en varios vídeos, también fue por un poco el hate que hubo y los comentarios que hubo enseguida. Yo creo que decidieron decir, mira, quitemos el Remix por ahora, de momento, a un lado, a ver si la gente como que se olvida un poco de todo esto, y yo creo que saldrá dentro de un poquito. Si no es con las mismas personas, saldrá, porque todo el mundo quiere estar en ese Remix. Todo el mundo quiere estar en esa... en esa vaina. Vi también esta entrevista, que, bueno, yo no entiendo. Yo tomo mis respetos a la gente de Ecuador, a todos los entrevistadores y tal, pero... Yo estuve a punto de comentárselo, en este vídeo estuve a punto. Pero es que paso, o sea, prefiero pasar de lado, pero estuve a punto de comentárselo. Entrevista de cinco minutos, que al principio, mirad lo que os ponen. ¿Cómo crees y cómo has tomado actualmente el tema de que Karol G se bajó del Remix de Una noche en Medellín? Vale, te ponen esto, para que te cree como hype, como para que te quedes en la entrevista. Me comí los cinco minutos de entrevista, para que al final... No sale esa parte, luego. Y yo iba a ponérselo, ¿eh? ¿Os creéis que está ahí en TikTok, tal, o qué pasa aquí? O sea, me pones una entrevista de cinco minutos, encima que dura súper poquita. ¿Y cuántas partes vais a hacer, hijos de puta? Pero bueno, y luego la chica no lo deja hablar, hermano. ¿Qué pasa? Me encuentro en este momento. ¡Bienvenido a Ecuador, Chris MJ! ¿Cómo estás? Bienvenido a Ecuador. ¿Cómo te ha tratado Ecuador? ¿Su sazón, su clima? Bien, gracias a Dios, la gente amable. ¿Primera vez en Ecuador? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal las mujeres? ¿Ya viste por ahí las mujeres? Es que los que no habéis visto esta entrevista, os va a entrar como mucha... Mucho desespero. Voy a dejar solo la primera pregunta. ¿Soltero, casado o divorciado? Eso no me gusta. Comprometido, no, pero... El corazoncito de Chris. No, no, es que... No, 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 no. Es que incomodidad, luego. Está enamorado. Está sano. Pero ya te ha dicho que no quiero hablar del tema. Está enamorado. Está enamorado. Está enamorado. Dígilo, dígilo. ¿Tienes por ahí alguien que...? Pero que no... Me dan cara de meter un puñetazo. Y mandarla a la piscina y ahogarla. Y morir, que se muera. Dios. Que te hace sonreír. ¿Ya vimos esa sonrisita? Bueno, pero... Oye, 100% fiel. Sí. Ay, bueno. Eso es... Hasta que se lo ha sacado. Dios. Dios. Bueno, gente. Es un poco el vídeo. Espero que os haya gustado. Gracias por verlo. Fue más o menos pitos. Y que sepas todo el mundo que va a salir el remedio 100%. O sea... Es una locura... Estratégicamente, industrialmente... Llamadlo como queráis. No sacar un remix de ese tema. O sea... No puede no salir un remix de ese tema. O sea... Es una puta locura. La verdad. Así que nada, gente. A esperarlo nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya informado un poco más. Y... Nada, señores. Nos vemos en la próxima.